Chama Chama estoy mirando a la cámara, literalmente me olvido que estaba viendo a la cámara Chama que es creepy Por tu gracia y tu perdón No hay nada Chama está tardando Chama, ok pero saluda a tu primero Hola 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 chicos Parecía la abuela Hola Y otra vez Me llamo Valeria Bertucci Y estoy invitada Me invitaron a este canal Wow, tu edad 17 años de edad Ok, color favorito No tengo color favorito Chama Ay yo tampoco Chama No, como yo no sabía que grabar con esta loca porque de pana primero era un video de broma, después yo no se que guarandín Así que bueno al final decidimos lo más sencillo Chama, un video de preguntas y respuestas Entonces obviamente no me dio tiempo de que ustedes lo de YouTube me dijeran que preguntas quisieran preguntarle o preguntarnos Así que lo tuve que hacer por Instagram Así que si tú no me sigues en Instagram, ve a seguirme porque siempre anuncio cosas importantes allá Gaby Lepardi Bueno Chama, ¿está publicidad? Bueno Chama, yo soy Valeria Bertucci para mi Instagram Entonces obviamente no tengo muchísimas preguntas, tengo como 6 o 7 Pero bueno igual los voy a responder para no dejarlos sin video Entonces primera pregunta de Katherine Pero no tienes que... Ajá, sí de Katherine ¿Qué sueño quisieras cumplir que todavía no has hecho? No, yo dije que iba a pensar esa Chama Y no la pensaste? No, no la pensé ¿Qué sueño quisieras cumplir que todavía no he hecho? No, tengo muchísimos sueños que quisiera cumplir que todavía no he hecho Este... Dios mío, Jesucristo bendito Qué tramo ya Chama Ah Así que yo quiero de verdad cumplir, cumplir, cumplir Es montar como mi propia galería de arte O sea que la gente vaya y vea mi trabajo, vea mis obras y se deleiten y de verdad De Pana, ella es una artista de Pana Sientan lo que yo sentí al pintar, ¿entienden? Significativo pues, no sé Chama, qué fino ¿Y el tuyo Chama? Ah, verdad Yo... Pregunta de Valeria Este, mi sueño Chama, mi sueño frustrado es ser actriz o cantante por ahí Chama Sé que cantante, ya por ahí voy mal porque no canto bien Pero de Pana me gustaría ser actriz, me gustaría estar en películas o cualquier broma De verdad que me gustaría mucho ¿Y por qué sueño frustrado? Bueno, frustrado porque todavía no lo he hecho pues Bueno, pero no he frustrado entonces porque tú tienes 22 años Chama, tú estás en plena flor Estás frustrado ahorita Pero después va a florecer Vale, está Ok, ok Ah, José Aria preguntas ¿Cuántos años tiene? Tengo 17 años, yo lo dije 7 y 22 ¿Qué comida favorita tienes? Este, mi comida favorita si del mundo mundial son los tacos Son los tacos Chama Son los tacos Chama, me encantan Es verdad Se gradúa, tacos Cumple, tacos Sí Pijama, tacos, todo Y yo, este, no sé Amo mucho, amo la comida, amo la pasta, también me gustan los tacos, me gusta el sushi, me gusta el pabellón No tengo comida favorita Bueno, el pabellón es burdebueno ¿Qué te gusta? Mañana voy a comer pabellón con carne soya, te cuento Carne soya Ay, es verdad, que la loca es vegetariana Si te vienes a vivir algún día a Maracaibo, ¿serías capaz de algún día hacer un meet and greet? Este, obviamente, si sería capaz, ojalá me vaya a Maracaibo porque para nada tengo demasiadas ganas de irme Pero, bueno, vamos a ver si Dios quiere que me vaya para allá Chama, porque como van las cosas, no sé Capaz cuando me case, qué sé yo, me piden matrimonio y me voy para allá Pero sí, sí Ah, estando en directo una vez, escúchale a Carlos Epa Pero sí, sería capaz, obviamente Es más, yo iba a ir ahorita en enero y tengo varias personas que me ven desde allá y quería como que conocerlas Así que, obviamente, sí, sí haría un meet and greet Yo también Así que me uno Laura Arredondo, ella me dice que le dijeran por su nombre Laura Arredondo pregunta, ¿te gustaría tener hijos de grande? Y sí, sí te deseo lo mejor, te amo, saludos Ay, te amo, saludos Qué lindos tus seguidores Chama Estamos demasiado cuchita, lo juro Y eso que, todavía no Ay, Dios mío, Jesús, Chama, a mí me van a matar un día de estos Con estos sustos que a mí me dan Sí, sí me gustaría tener hijos Espero que no tan grande Pero espero que tampoco tan joven, yo me siento ahorita todavía muy joven para tenerlos Pero sí, sí me gustaría tener como cinco Carlos quiere dos, pero yo quiero como seis ¿Y cómo quiere que se llame Chama? Ya tenemos los nombres Cinco muchachos Chama Chama quiero tener, es que me gusta la familia Kardashian Chama ¿Qué tiene que ver a Kardashian con nosotros? Chama que es esa familia grande unida, me encanta, o sea, es mi sueño Ay, mira, tengo un sueño, sí Sí, Chama, me gustaría tener uno Chama, ¿y no le tienes nombres? A dos ¿Cómo? Uno se llama Nicole, Nicole, Nicole por ahí Nicole, porque mira, se escucha bonito, Nicole Varal Leopardi Ay, tú le pones el apellido de él, Chama Claro, loca Es que ya es seguro, ya es él, Chama, ¿qué más? Sí, ya es él, ¿verdad? Ya se quedó permanente Sí, ya es él Y el varón se va a llamar Alessandro Varal Leopardi Uy, Alessandro, Chama, qué hermoso Porque mi niño Mi hermanita se llamaba así ¿Recuerdas? Ah, sí, cierto Mi hermanita que se murió Ajá, ¿y tú? Que si quiero hijos, no, claro, quiero hijos Ah, yo que no, claro O sea, de verdad, es como un sueño, otro sueño mío, o sea, de verdad, como que tener mi familia Este... Chama, yo me imagino un mini-me corriendo por toda la casa, Chama, y es como... Un mini-me... terrible Un mini-me con mi... con mi... el amor de mi vida, pues No, bueno, así Entonces, de verdad que... yo tengo los nombres de mi hijo desde que tenía como... Ya, pero tú sola, pues, tipo, que lo elegiste tú sola desde chiquita y esos eran así cualquier... No, no, bueno, en realidad eso es algo que se tiene que cuadrar con él, pues, no puedo elegir los nombres Le puedo decir las opciones de nombres que tengo y que él... Sí, ya, pues Ajá, mire, ¿y cuántos quisieras tener tú? ¿Cuántos hijos? Dos ¿Dos? ¿En serio? Qué básica Sí, Chama Chama, y eso que ustedes son cuatro, o sea, son... ajá Por lo mismo ¿No? ¿No te gusta, Chama? Compartes con tu hermana Chama, no sé... ¿Y si tu hermana fuese hombre? O sea, tuviera dos, pero... bueno, obviamente, si tengo dos hombres buscaría a la niña, pues Pero si... Y la niña sola Si tengo la niña y el niño... ay, ¿qué quieres que tenga yo, Chama, cuatro? No, mija, de verdad que no La máquina No, yo no tengo paciencia para eso, de verdad Pregunta de Bianca Requena Si se encuentran en una isla sin nada y solo las dejan llevar una cosa, ¿cuál cosa sería? Solo tiene que ser una cosa Dice Bianca A... no sé Una cosa, o sea, me imagino que cualquier cosa persona, supongo No, cosa no Persona no, Chama Sí, supongo, porque no Ajá Bueno, igual incluyelo, porque yo no llevaría cosas, yo llevaría a alguien en Aguara Yo también llevaría a alguien, Chama ¿A quién llevarías? Yo creo que llevaría a mi hermana, a Raquel Ok Porque es... es resuelvedora, Chama O sea, cualquier cosa, ella chas, chas, me busco mi cojito y tal ¿Tu cojita? Y no me muero de hambre, pues Es... su... ¿cómo se que es? ¿Solvervis... cómo es que es? Resolvedora, no sé No, supervivencia, super... supervivencia Supervivencia Ah... Chama, yo me llevo a... No sé, está difícil, porque... yo quiero estar con mi mamá Chama, ¿te llevarías a tu mamá para la isla? Chama, sería horrible, sería horrible, porque ella es demasiado miedo Y de pana, le da algo Chama, mi mamá también Mi mamá también Es verdad O sea, sería una maldad, llévame a la pala isla Sí, es verdad Hay que pensarlo en ese punto, una maldad Ok, me llevo a Carlos, porque no tengo más a nadie Claro, mi hija Hacen ahí su... una ciudad A reproduz al Chama Haga nieva Haga nieva, literal Y después vas al monte para allá y bueno, ese poco es gente Milka Díaz pregunta, ¿cuál es su postura sobre la candidatura del pastor Javier Bertucci? La verdad es que no sé, no sé quién es Yo tampoco Disculpan Gracias A Maris pregúntanos algo A Maris pregunta A Maris pregunta A Maris pregunta porque de verdad ¿A qué edad si quiere casar? A los 20 Chama a los 24 Yo creo que sería una buena edad para casarse Ya ¿Tú Eva? 24 Chama, yo casi tengo 24, me da miedo 24 No, Chama, este... Cuando Carlos quiera La verdad es que cuando él decida, pues cuando estemos preparados para hacerlo, gracias No, pero es la verdad, cuando estemos preparados O sea, ¿por qué edad te gustaría? Pues yo sé que eso es lo que se decide en pareja, pero es nada No, no ¿A qué edad te gustaría? La edad... A la edad que estemos preparados Ah, vale, no joder Es que el año que viene tiene todo... Exacto, exacto Exacto, bueno, ponte que ya tuviéramos los reales Pero ¿Qué edad te gustaría? O sea, ¿qué edad te gustaría? Ah, gustar, gustar Ok, 25 25 Es la mitad del 30 Ok No, la mitad del 30 Es la mitad del 30 Es la mitad del 30 Ella lo que quiso decir O sea, dentro del 20 Es que, ajá, exactamente El 20 es el 30, el 25 es la mitad Bueno, ya Eso es todo por el video Y eso fue todo por el video Espero que le den like Que le den compartir Que le den me gusta Síganme en nuestras redes sociales Y nos vemos para la próxima Chao Muah